El mejor francotirador del mundo en acción. A esta distancia también tendrás que tener en cuenta el efecto Coriolis. Vale, creo que le veo. Espera a mi señal. Objetivo fijado. Tengo identificación positiva de Inran Zagaev. Tranquilo, no pierdas de vista esa bandera. Atento a cualquier cambio en la dirección y velocidad del viento. ¿De dónde has salido? Paciencia muchacho. Espera a tener un disparo claro. ¿Es ahora o nunca? Dispara. Objetivo eliminado. Buen tiro, Teniente. Mierda, vienen a por nosotros. Elimina ese helicóptero. Nos dará algo de tiempo. Buen disparo, Teniente. Ahora vamos. Nos están buscando. Seguro. Gracias por ver el video.